¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, en este caso. ¿Qué ha pasado con las votaciones de los personajes que nos habían prometido? ¿Dónde están? No hay noticias sobre esas votaciones, sobre esa encuesta que sacaron, sobre personajes, sobre ropa, sobre mascotas, sobre trajes gratis... Ha desaparecido por completo, y es que Dragon Ball va a sacar un nuevo DLC, pero al parecer no está habiendo información sobre Goku Ultra Extinto Dominado, Dispo y más personajes que lanzaron en votaciones. En este vídeo os voy a aclarar esto sin ningún tipo de problema, así que quédate, dale al botón de like, porque esto empieza. Bienvenidos al canal de los Saiyans, donde los Saiyans Unidos jamás serán mentidos. Gente, hemos estado hablando sobre el tema de las votaciones de los personajes de Dragon Ball, hay mucha gente que me responde, que me escribe impaciente, porque es lógico, ¿no? Tú has votado unos personajes y te esperas que esa votación sea temprana, sea pronta. Esa votación de personajes que entre ellos estaba Dispo, Goku Ultra Instinto, habían mascotas que estaban bastante bien... No se ha vuelto a hablar nada más del tema, y la verdad es que estamos avanzando con el DLC número 13 de Dragon Ball Heroes 2. Pero eso no es un problema, gente. Como ya sabéis, en el DLC anterior, Fu, hubo un poco de historia con Piku Han y demás con Fu, había empezado el inicio de las fallas temporales, algo relacionado con Dragon Ball Heroes, que tenéis la serie de anime que hemos subido y reaccionado en el canal, lo tenéis en una lista de reproducción en la página principal, y tiene que continuar la historia, la historia ha quedado abierta y tiene que continuar. Ahora bien, este DLC 13 todavía no se ha lanzado. Yo recuerdo en el DLC 5 que lanzaron 3 o 4 personajes, ¿no? Que eso está realmente increíble, realmente bien. Incluso han llegado a lanzar 3 personajes... Bandai no es de con los DLC sacar 2 y ya está. Es decir, todavía queda para otoño, todavía queda información del DLC. Podría entrar estos personajes de la votación en este DLC, y si no entran, ya sabemos que va a haber otro, que va a haber un DLC 14. Actualmente vamos por el 13, Legendary Pack 2, pero como ya os digo, el Goku Ultra Instinto, que seguro que ha ganado, que es el que va a salir como personaje, todavía no se ha lanzado. Esto se puede lanzar en este DLC o en el siguiente, no puede ser para de aquí 15 DLCs más. Yo creo que Dragon Ball Xenoverse 2, sinceramente, como mucho, puede llegar a tener 15 DLCs. 15 DLCs ya me parecen un porrón de DLCs. Bandai, saca el Xenoverse 3 ya, tío. O sea, es decir, es que, vamos a ver, es que está muy guapo el juego. Me encanta, todo lo que tú sacas, me encanta. Pero es que llevamos 13 DLCs, loco. Llevamos 13 DLCs. Saca un juego nuevo ya, deja los DLCs, saca un juego nuevo ya, centrate en un juego nuevo de Dragon Ball Xenoverse 3, que me gustaría comentar y me gustaría hablar con todos vosotros en un futuro, ya que hemos visto la serie de Super Dragon Ball Heroes, y ya está bien de tanto DLC, compañero. Que es que no tengo ya dinero para más DLCs, que estoy arruinado de tanto DLC. Están muy guapos, están muy, muy bonitos. Pero yo creo, y por supuesto, las votaciones tendrían que salir en este DLC. Yo soy de los que opinan que las votaciones tendrían que salir en este DLC, pero si no será el caso, ya sabemos que hay un nuevo DLC. Las votaciones las han puesto para un personaje, para que salga un personaje. No las han puesto para nada. Pero hay que esperar. Este es el vídeo que quería haceros, porque mucha gente me está preguntando, y espero que si le dais a la campanita y le dais al botón de like, os hayan aclarado las dudas. Si no salen los personajes de votación en este DLC, ya sabéis que habrá un siguiente. Y en el siguiente saldrán. No creo que salgan de forma gratuita, será algo de pago, aunque lo habéis votado, será algo de pago. Y yo creo que eso puede estar bastante emocionante. Aunque como ya digo, Goku Ultra Instinto, al igual que Gogeta en DLC 13 y demás, creo que llegan un poco descompasados. Pero bueno, los vamos a disfrutar igualmente en Dragon Ball, porque es realmente increíble. Gracias chicos por haber estado aquí, por haberme acompañado en una nueva aventura, y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!